Ya, entonces vamos a dar inicio a este seminario de agricultura del ocio. Básicamente este seminario está compuesto por ocho módulos en los cuales van a ser diferentes disertantes. En esta ocasión tenemos a Ramón Barbado, que va a dar el acto inaugural al primer módulo, básicamente, en el cual vamos a hablar un poco de lo que es la incubación artificial y natural de pollos, pavos, gansos, corniches y patos. También agradecerles a todos los presentes por darse un tiempo de los diferentes países. Y que también a los amigos de Bolivia por también darse un tiempo. Bueno, pues, sin más que decir, vamos a dar inicio. Y mientras Ramón se alista, comunicarles también que tenemos mañana otro módulo. Al grupo lo vamos a estar subiendo en la ficha. Entonces, Ramón, deseo la palabra. Adelante, todo tuyo. ¿Está en la compartida? ¿Está en la compartida? ¿Está en la compartida? Elvis, pregunto. ¿Veis bien la pantalla? ¿Está compartida? Tu internet está rojo. Joder, que con el rojo. ¿No se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla? Hay muchísimo ruido. Ramón, si se te ve lo que pasa es que hay veces que se queda bloqueada. ¿Está compartida la pantalla ahora mismo? Sí, está compartida la pantalla. Bueno, no, de vos no se ve. Pero solo te veo a vos. No, no se ve la pantalla. Puedes pasármelo si quieres y yo hasta acá te lo comparto. Pero está habilitada tu pantalla. A ver si es que te estoy diciendo que... Un momento. ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Pues lo primero es dar las gracias al Portriclub de Bolivia. Dar las gracias a todos los que estáis por este... Porque creo que todo este tipo de actos de lo que hace es unirnos. Y de alguna forma compartimos lo poco o lo mucho que sabemos. Y como decía antes, que lo estábamos hablando en privado, podríamos decir antes de empezar la charla, pues la verdad es que en España tenemos también mucho que aprender de este tipo de seminario. ¿Vale? Pues vamos a empezar. A ver, esto que tengo en la mano, es sencillamente un huevo. Un huevo que seguramente, y además de Brahma, que os gusta mucho, ¿vale? Que sencillamente algunos, pues esta noche a lo mejor no vamos a cenar unos huevos fritos. O a lo mejor no vamos a comer unos huevos cocidos. Y parece mentira que en un huevo, dentro, puedan ocurrir tantas cosas en tan solo 21 días. Tantas cosas como puede ser lo que es el nacimiento de un ser vivo, lo que es, en este caso, el desarrollo de un embrión. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué son todas las cosas que debemos de saber para que se pueda producir lo que podemos denominar sencillamente como el viaje de la vida. Para esto quiero que me acompañéis y vamos a estar, intento no cargarme muchas veces hoy, no es muy extenso, pero vamos a ver si lo hacemos de una forma dinámica y voy a intentar, sin fallar internet, compartir un PowerPoint y, en algún caso, compartir algún vídeo porque creo que va a ser también más ilustrativo. Pues, en principio, intentaría, intento, pero me falla lo que sea, pero no soy capaz de que pase. A ver, tengo un problema, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola, Ramón. No se te escucha nada. Me está, es que me está dando, no se escucha. Gracias, Ramón. Mira, como estás compartiendo ahorita, proyectando diapositivas, puedes deshabilitar tu vídeo y te va a estabilizar tu sonido. Por acá sí se escucha. Por ti, claro. A ver. Voy a intentar. ¿Lo escucháis bien? Lo que pasa es que no se escuchan las personas que tienen internet de baja calidad, pero los que son con buen internet, si no se escuchan normal. Fuerte y claro, fuerte y claro. Sí, yo sí estoy. Lo que estoy intentando es compartir la pantalla, pero me da, me da problemas a la hora de pasar, porque no soy capaz de compartirlo. Estás compartiendo, sí, pero estás con... Estoy compartiendo la... de empolito. Claro, pero... Sí, sí, claro, pero intento pasarla. Intento pasarla, pero no me pasa, que es el problema del... Ahora. Ahora. ¿Pasó? Ajá, es con la flechita, has hecho la flechita. Ah, ya no, si le estaba dando la flechita, pero le estaba dando la flechita a la computadora, ¿vale? Ya. Vamos a ver, decía, incubación natural o incubación artificial, ¿vale? que es por donde vamos a empezar. Se hace embrión de condiciones que vamos a ver de temperatura, de humedad, de volteo y de ventilación. Vamos a empezar por hablar de lo que es las ventajas de la incubación natural frente a la incubación artificial. En principio, las ventajas que tiene la incubación natural es que es un sistema más económico. Casi todos tenemos una gallina, una gallina que se nos pone cruca y vamos a hablar ahora después de lo que es una gallina cruca. También, cuando tenemos el tema de que es más económico y lo ponemos debajo de una gallina, nos da la ventaja de que podemos ver en la época de cría cómo la gallina nos va a criar a nuestros pollitos. Sin embargo, la incubación artificial nos da otras ventajas. Es que nosotros vamos a tener el control de la fecha de incubación. Es decir, nosotros somos los que vamos a decidir cuándo vamos a empezar a incubar para de esta forma programar los nacimientos. Además, con la incubación artificial nos va a permitir programar también distintas especies al mismo tiempo porque podemos de alguna forma cuando los pollos vayan sacando pasarlos a una nocedora mientras que si los criamos con la gallina al final cuando nacen los primeros y tienen diferente periodo de incubación la gallina va a que ya termina la incubación y abandonaría aquellos que tengan un periodo de más días. Con la incubación artificial en la mayoría de los casos también que tenemos incubadoras que son podemos disfrutar también de ese momento que es la eclosión que es un momento espectacular tanto en una como en la otra. En las desventajas que tenemos la incubación natural es que en este caso no tenemos el control de la gallina quien lo tiene y ahí nosotros no podemos hacer nada mientras que la desventaja con la incubación artificial es que tenemos o necesitamos una inversión económica. Yo en estos casos he visto que también me ha llamado la atención ¿se oye? ¿se oye Elvi? A ver digo que me ha llamado la atención también que he estado viendo en algunos países que como en algunos países se ponen de acuerdo y alguien cobra por hacer la incubación para otras personas con lo cual es económico de alguna forma salva. Bien decía vamos a empezar por para eso necesitamos que una gallina esté clueca pero realmente ¿qué es una gallina clueca? Una gallina clueca no es ni más menos que una gallina donde se ha despertado el estímulo digamos a un hidal de una gallina que me da cloc, 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 cloc nos está indicando la gallina le hace proteger de una forma de una forma pero además aguerrida a lo que son los huevos ¿por qué ocurre? ¿por qué viene ese íntimo materno? pues es que las gallinas lo que hacen es que se la hormona que se la prolactina la va a segregar sobre todo cuando deposita y pone el pecho encima en ese caso empieza a estimularse en la zona del pecho tienen más vasos sanguíneos esos vasos sanguíneos hacen la sangre más por esa zona y lo que hace es producir calor además la naturaleza que es sabia lo que hace es que se arrancan se quitan las plumas del pecho para estar en contacto ¿qué es el tema de las gallinas pues debemos de saber que las gallinas cuando se van a echar encima de los huevos van a tener un periodo de 21 días donde ellas van a estar encima de los huevos calentándolos para que se produzca ese milagro del nacimiento pero yo voy a dar seis consejos seis consejos que debéis de tener si os dedicáis o inclináis por el tema de la incubación natural esos seis consejos son el primero yo os recomiendo que si vais a incubar con el tema de la incubación natural es que no tengáis una sola gallina cuando iniciéis lo que es el periodo de incubación intentad si os lo podéis permitir tener dos o tres gallinas al mismo tiempo ¿por qué? porque de esa forma si una gallina se levanta porque pueden dar circunstancias que una gallina se levante podéis coger los huevos y ponerlos debajo de otra gallina un segundo consejo que os voy a dar es que tengáis siempre a la gallina el ponedero el sitio el nido en un sitio íntimo un sitio oscuro y ventilado y sobre todo también que lo desinfectéis antes de que la gallina empiece a incubar porque ese sitio donde además hay un animal parado es un lugar propenso para que el ácalo rojo diga coño aquí tengo un animal que no se mueve voy a ir por la noche voy a empezar a chupar la sangre y aquí tengo yo un festín todas las noches que la gallina ni se va a mover con lo cual os aconsejo siempre que antes pongáis los medios en el nido para que el ácalo rojo no pueda atacar a la gallina siempre tercer consejo que os doy siempre que vayáis a incubar imaginais que tenéis unos huevos valiosos porque os han dado unos huevos que digo de brasma que os gustan mucho y resulta que os queréis asegurar que la gallina esté clueca para que haya un proceso de incubación que no tenga fallos lo que debéis de hacer al principio es poner unos huevos que no tengan valor para vosotros unos huevos de unas criollas como decís vosotros hasta que os aseguréis que la gallina permanece al menos 24 horas sin levantarse del nido eso ya os dirá que la gallina está apta para que podáis ponerle los huevos valiosos ¿vale? y de esa forma os aseguráis que la incubación os va a salir correctamente siempre utilizamos el ovoscopio que luego hablaremos de lo que es el ovoscopio en la incubación artificial pero yo doy un cuarto consejo en la incubación natural cuando llevéis siete días con los huevos debajo de la gallina acostumbrados a mirarlos por el ovoscopio y todo aquel huevo que no esté gallado es decir fecundado retirarlo porque de esa forma la gallina va a estar mejor porque si tiene menos huevos los va a arropar mejor y vais a tener una segunda fase en la incubación muchísimo mejor por lo cual ya os digo mirad por el ovoscopio a partir del séptimo día en la incubación natural que estoy convencido que casi nadie lo hace y creo que es un buen tip hay un quinto consejo que os doy y es para calcular cuántos huevos podemos poner debajo de una gallina cruca eso mirad tenéis que tener en cuenta que si una gallina va a incubar huevos de su misma raza podríamos decir el número de huevos oscila entre 13 y 15 huevos aproximadamente ese es el número de huevos que hay que poner pero lógicamente utilizamos gallinas que son nodrizas para incubar huevos de otras razas o incluso de otras especies por tanto tenéis que calcular en ese caso siempre lo que es el tamaño en función de que fuesen huevos de esa raza pues lo mismo lógicamente si utilizáis una gallina del tamaño de una cochimantán que es una pequín que decimos en España pues lógicamente tendríamos que hacer esa medida de 13 huevos de su raza no la vayan a poner 13 huevos de brasma está claro luego también tenemos que tener en cuenta y es un sexto consejo que creo que lo sabéis la mayoría pero bueno hay gente también que es novata en este tema es que podemos utilizar siempre también distintas especies para incubar es decir utilizamos lo que llamamos nodrizas podemos utilizar gallinas por ejemplo para incubar huevos de perdiz huevos de codorniz huevos de faisán o podemos utilizar una pava por ejemplo que se pone crueta para incubar huevos también de gallina es decir esos son los seis consejos que yo os puedo dar con el tema de lo que es cuando estáis haciendo la incubación natural quiero deciros también que no todas las gallinas se ponen cruecas y eso ya lo sabéis es decir hay razas más propensas si hablamos nosotros en este caso de razas puras como puede ser que os decía antes la Cuchimbantan un combatiente español que es una madre excelente para criar la flor de armillier que es una raza autóctona de aquí de Cataluña son las sedosas de Japón son razas muy muy propensas a ponerse cruetas yo quiero decir que ese gen de ponerse cruetas es un gen hereditario por eso también en lo que es la selección de las gallinas ponedoras industriales como la Isa Brown y todas esas que conocemos pues una de las cosas que se selecciona precisamente es que no se pongan cruetas es que no se pongan cruetas porque lógicamente a la industria no le interesa no le interesa que esas gallinas dejen de poner ni un solo momento lo consideran únicamente y exclusivamente máquina de puesta pues bien yo creo que saber también que esos genes son hereditarios también es algo que os viene bien y os voy a dar casi también un tema de primitia estamos trabajando en finca Casarejo y es que a ver nos pregunta mucha gente cómo se pone una gallina crueta entonces nosotros decimos que si tú a una gallina crueta le dejas en el nidal los huevos para que ella como os decía antes empiece a segregar la prolactina cuando se pone en contacto por los huevos que tiene en el nido sean lo suyo o le puedes poner otros huevos eso es lo que estás haciendo es que estás estimulando la gallina para que se ponga crueta pero la pregunta es cómo una gallina se quita la crueta también nos lo dice mucha gente es decir tenemos una gallina crueta y queremos que se le quite la cloquera vosotros sabíamos que hay formas para quitar la cloquera como es había antiguamente ahora con el mal está más reído pero se metía hasta una gallina en un barreño de agua e incluso hay formas más yo vamos digo incluso porque yo en Alemania lo oía que hay hay veces que se les pone hasta hielo debajo del pecho para que de esa forma se les quite el calor y se les quite la cloquera pero hoy todas esas prácticas están reñidas con el bienestar animal y ahora las cosas que se suelen utilizar más es poner una gallina en una jaula que esté abierta por abajo es decir que tenga ventilación una jaula sencillamente que le entre el aire por abajo y de esa forma estando sola sin nada hay alguien que tiene el micrófono abierto y suena muchísimo Carlos Costa creo que digo que que si las tenemos en una jaula que le entre la ventilación por abajo es una forma también de quitarles la cloquera pero decía que tenemos una primicia en finca Casarejo y es que estamos con un laboratorio ya estudiando una fórmula algo que le vamos a poder aplicar a las gallinas para quitarles la cloquera con lo cual creo que también será una innovación más a lo mejor que podamos presentar en el mercado bien pues con respecto a la incubación como bien la diapositiva que tenemos ya hemos hablado que es una adecuación la nodriza puede incubar huevos de diferentes especies huevos que puede incubar y lo importante que es desinfectar es parasitar al ave no solamente el nido que os decía antes nosotros aquí en España y en que decir y con una marca nuestra también tenemos un producto que se aplica una gotita en el lomo de la gallina simplemente una gotita y esa gotita repita lo que son los que son por tanto a los españoles que me estáis oyendo los de latinoamérica a lo mejor no tenéis ese producto pero pronto a ver si podemos estar en latinoamérica y podemos llevar esos productos allí lo que tenemos y es simplemente una gotita en la gallina hacerlo antes de que la gallina entre al nido a incubar de esa forma ir protegiendo aves aunque haya algún tipo como actúa como repelente pues lo que hará es que esos ácaros no se van a quedar en la gallina bien vamos a pasar al primer capítulo que es el de la preincubación el de la preincubación vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de incubación cuando estamos hablando de incubación siempre se nos viene a la cabeza lo que es simplemente el periodo de cuando metemos los huevos debajo de la gallina si estamos en incubación natural o cuando metemos los huevos en la incubadora cuando hablamos de incubación artificial y vamos a juzgar los resultados que tenemos yo además me río mucho cuando veo por ahí en las redes sociales algunos tengo una incubadora con un 95% de éxito yo todo eso que hablan eso es tonterías mayores entonces quiero decir que la incubación la incubación empieza el día que compráis o apartáis los reproductores para criar ese día es cuando empieza la incubación el éxito o el fracaso de los pollitos que van a nacer y como van a nacer no se produce única y exclusivamente del día 1 al 21 en el proceso de incubación se producen desde el momento que adquirís o que apartáis en vuestro criadero los reproductores y de eso es de lo primero que vamos a hablar del tema de la preincubación ¿vale? bien hay veces que resulta que a pesar de tener un gallo con nuestra gallina los huevos no están fecundados eso seguro que ha pasado muchas veces pues vamos a ver distintas causas porque a pesar de que tenemos el gallo con la gallina resulta que cuando luego metemos los huevos en la incubadora y los abrimos y hemos visto que no ha sido un problema que el embrión no se haya desarrollado o debajo de la gallina o en la incubadora sino que no tenía es decir no estaba fertilizado no estaba fecundado coño si yo tengo el macho si yo lo tengo con la gallina a veces incluso que vamos a ver algún caso es decir que yo le veo al macho pisar a la gallina y sin embargo el huevo no está fecundado pues vamos a ver cuáles son esas causas y vamos a ver posibles soluciones ocurre que muchas veces podemos tener el gallinero un macho de edad avanzada es decir un macho viejo entonces los machos viejos pues les cuesta mucho montar a la gallina si resulta que tenemos un gallo ya con varios años y por muy bueno que sea vemos que aunque monta o le cuesta mucho trabajo las gallinas no quedan fertilizadas no nos queda más remedio que renovarle por un gallo más joven o recurrir o recurrir que esa es una práctica porque decimos es que es un gallo excelente y como mínimo quiero sacar este año también crías de él pues hay que recurrir a la inseminación artificial que no estaría de más también que en alguna charla un día pero desde el campo o desde algún sitio se hiciese un curso para enseñar cómo de esa forma se extrae el semen de un gallo y se insemina a la gallina es decir eso es algo que debemos tener en cuenta si el huevo no está fecundado y el gallo es viejo hay que renovarle por uno nuevo o proceder a la inseminación artificial tenemos el macho pero no le vemos montar es decir vemos que el macho no monta ¿por qué? puede ser porque el macho esté enfermo es decir puede estar atravesando una enfermedad bacteriana cualquier enfermedad y oye es como cuando estamos malitos nosotros no nos apetece tampoco hacer las cosas entonces a los gallos nos pasa lo mismo pero hay veces que lo que pueden tener también es un problema en las patas sobre todo es muy común el tema de la pododermatitis plantal que es esas úlceras que le salen en las plantas y claro les duele mucho no pueden apoyarse por tanto ahí en eso cuando tienen esa pododermatitis plantal pues muchas veces no pisan o puede ocurrir que haya una dominancia social de las hembras ¿qué significa eso? pues que puede haber una gallina que son dominantes y llegan y dicen eh tú que me vas a montar a mí tú a mí no me montas y la gallina no quiere que el gallo le monte le hace frente y no se pone y se echa como otra ¿no? no quiere que le monte ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? pues sencillamente es que a lo mejor ese gallo no le gusta si es un caso que tiene lo que decía antes enfermo pues lógicamente hay que esperar que se le pase de la enfermedad o poner mientras tanto otro macho sin tiempo de dermatitis plantal os digo lo mismo mientras no se cure no va a tener éxito en la monta muchas veces y el caso que haya una dominancia social por parte de una hembras es cambiarla a otro macho porque hay veces que los machos hay una monta selectiva es decir que el macho lleva y a lo mejor tiene distintas hembras pero no y otras hembras que no las pisa que hembras y esa hembra ni más ni menos hay que ponerlas con otro macho porque ese macho por la razón que sea no quiere pisarla hay otras veces que el macho aunque monta no fecunda eso ya lo hemos hablado muchas veces pero yo sigo insistiendo todas las razas que son muy que tienen muchísima pluma tipo orpington tipo sedosa o incluso la gallina recula como es el tema de la araucana necesitan de alguna forma que le hagáis el cortecito de plumas alrededor de la cloaca a la hembra no a la hembra y al macho si lo que hacéis es quitarle las plumas alrededor de la cloaca vais a ver como esos en principio huevos que no están fecundados con la brama suele ocurrir también huevos que no están fecundados pasan a estarlo porque vosotros tenéis que saber que la cópula cuando el macho monta la hembra realmente lo que el pene veamos a decir hace con la cloaca con la parte de la gallina lo que hace no es una penetración lo que hace es darse un besito es como si fuese un besito se acopla como la soyu como si fuesen las naves espaciales que están y ese acople como haya muchas plumas pues hay plumas en el medio y el acople no se produce por tanto no pasa el esperma va a pasar después a la gallina o ya lo que nos queda también que decimos que los huevos no están fecundados pese a tener macho es que el macho sea estéril puede ser muchas veces una consecuencia genética es decir que el macho o por una enfermedad hay enfermedades que traen como consecuencia la esterilidad y pueden quedar incluso vacunas que se pueden vacunar y producir una esterilidad pues en ese caso como podéis comprender la única solución que hay es reemplazar el macho por otro no queda otra solución bien pues eso es lo que hemos hablado es de huevos que no están fecundados aun teniendo un macho con la gallina ahora lo que vamos a ver es que el huevo si está fecundado pero el embrión no llega a desarrollarse o no se produce el nacimiento es decir es lo que vamos a ver ya si el gallo ha pisado la gallina el esperma ha pasado tiene ya el esperma el huevo pero resulta que el embrión no va a empezar ni siquiera comienza a veces ni comienza a desarrollarse o si comienza a desarrollarse muere casi siempre muchas veces en los primeros días ¿por qué? en los primeros días de desarrollo quiero decir ¿por qué? vamos a ver en este caso causa una causa puede ser la consanguinidad es decir ahí hemos hablado muchas veces también de la consanguinidad pero también nos cuesta mucho trabajo cuando tenemos auténticas líneas que lo tenemos muy depurado que además tenemos la gallina ya campeona pero nos da miedo meter una línea meter una sangre diferente en el gallinero porque lo que nos va a producir a lo mejor es traer una serie de efectos que no queremos para ello también algún día y posiblemente lo haga y aprovecho ya para deciros aunque lo diré después el próximo día uno invitado por el Portriclub de México a través de Jorge Núñez al cual le agradezco voy a dar una charla de cosas de gallinas que posiblemente aún no sepa y ahí quizás uno de los temas que toque será ese de la consanguinidad y hablar del sistema rolling mating para ver de qué forma de forma natural de forma sencilla se puede paliar los problemas de consanguinidad en la mayoría entonces aquí ¿qué es lo que ocurre? pues que si hay mucha consanguinidad nos puede producir que el gallo pisa la gallina pero el embrión en este caso no llega no llega a buen puerto a lo mejor empieza a desarrollarse pero no llega ni siquiera a nacer llega puede morir al décimo día al undécimo día porque no tiene un desarrollo embrionario correcto se puede dar la circunstancia también de que haya malas condiciones climatológicas daos cuenta que no he entrado todavía no he metido el huevo prácticamente en la incubadora ni debajo la gallina pero hemos cogido el huevo y a lo mejor hemos cogido el huevo y el huevo imagínate aquí en verano ahora mismo en España que os puede ocurrir en muchos de vuestros países nosotros ahora mismo estamos hoy mañana están dando 41 grados aquí en el pueblo donde estoy yo en Navamoral de la Mata en Catra pues fijad si alguno se retrasa mañana en mi pueblo a coger los huevos de la gallina y los tienen gallineros que muchas veces son de chapa o son de determinadas cosas como imagino que vosotros tengáis allí muchos sitios donde tengáis las gallinas y tengáis temperaturas altas y en el huevo el huevo ha sufrido unas temperaturas de 40 40 y tanto grados pues ese ese embrión ya ha sufrido y ese embrión va a tener muchos problemas en el desarrollo o se puede dar también circunstancias que los huevos estén en zonas donde haya mucha lluvia haya mucha humedad y entonces esos huevos también como no se haya hecho una recogida rápida desde que la gallina hace la puesta pues van a sufrir y ese agua si se han mojado va a entrar a través de la porosidad del huevo y va a dañar considerablemente al embrión por lo cual posiblemente posiblemente tampoco tenga un buen desarrollo e incluso en algunos países que tienen temperaturas bajo cero cuando tienen los huevos imaginar se llegan a congelar si no se hace una recogida rápida todos los días o un par de recogidas o tres recogidas de huevos cuando estamos hablando de reproducción que vamos a dedicarlo a reproducción pues imaginar en ese caso por esas condiciones climatológicas tanto la lluvia del calor o que le den los rayos del sol que esté en un sitio que le puedan entrar en un gallinero que en un momento dado puedan entrar rayos del sol y le estén dando en temperaturas altas encima directamente los rayos del sol a un huevo eso lo que va a hacer es que el huevo está fecundado pero el embrión no se va a desarrollar ya puedas tener la mejor incubadora del mundo que ya ese es un problema de pre incubación que no lo vas a conseguir también hay un tema que es el almacenamiento de huevos y es que hayamos coído los huevos y haya pasado demasiado tiempo desde que los coemos hasta los que los ponemos debajo de una gallina o los metemos en una incubadora ahora vamos a hablar después vamos a hablar de esos tiempos pero resulta que ahí en ese caso debéis de tenerlo en cuenta sobre todo cuando compráis huevos porque todas estas circunstancias que os estoy dando pues lo mismo que hablábamos que de la incubación artificial lo controlabais en el caso de cuando se compran los huevos no lo controláis y en esos casos tenéis que tener una confianza absoluta en la persona que os los vende porque todas estas razones que estoy dando ahora al final cuando compráis los huevos si no lo controláis vosotros pues estáis a expensas de quien os los ha vendido también puede haber una mala alimentación de los reproductores también esa es una causa muy 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 probable también de que los embriones no se desarrollen con la vitalidad que se tienen que desarrollar y muchas veces incluso esos suelen morir más o menos que lo veremos también después a lo mejor en el día 20 19 20 que jode más cuando están a punto de nacer pum se nos muere el pollo hay más razones que hay estoy diciendo en la incubadora pues eso muchas veces ocurre porque las gallinas tienen una mala alimentación y no han suministrado a través de la yema a través del vitelo que le tienen que dar al embrión al pollito no le van a suministrar los minerales las vitaminas los aminoácidos los elementos necesarios para que tengan en ese caso un buen nacimiento yo en este caso también doy otra premisa que en eso que os decía de México voy a tener otro apartado hablando de la alimentación de las gallinas pero pensando en este tipo de gallinas en la alimentación de las gallinas de raza y sobre todo para reproducción para que tengan lo que deben de tener en el caso los piensos o como se deben formular para que tengan la mejor alimentación posible y nos aseguremos el buen desarrollo de los embriones y luego la buena salud de nuestros animales también puede ocurrir que decía que el huevo esté fecundado pero que el embrión no se desarrolle ¿por qué? porque podemos tener genes letales en este caso no me voy a extender solamente hablo del gen por ejemplo de la araucana con el tema de los aretes que sabéis que es una malformación del pabellón auditivo y en el embrión si cuando se empieza a desarrollar en lugar de desarrollarse para afuera se desarrolla para adentro la mortalidad de los pollos que además si lo que estamos haciendo que cruzamos gallinas en este caso con arete tanto macho como hembra pues sabemos que hay un 50% de los pollitos que se nos van a morir se van a morir un montón de pollitos en el desarrollo embrionario es decir debajo de la gallina en el huevo no van a llegar a nacer o en la incubadora o también muchas veces ocurre que puede haber una proliferación de bacterias yo os lo diré después con el tema de las incubadoras la limpieza es fundamental y hay veces que podemos meter el huevo en una incubadora y lo que puede ser es un foco que puede haber allí bacterias millones millones y millones por milímetro cuadrado porque se hay un poco guarente entonces ¿qué es lo que ocurre? que esas bacterias van a entrar en los huevos como pericos por su casa porque claro los huevos debéis de saber vosotros tenéis que imaginar que un huevo es poroso y está lleno como si cuando tenéis el agua que vamos a hablar de que no se pueden mojar los huevos es como si estuviese lleno de goteras pero imaginar es decir todos esos poros que tiene eso es ventanas abiertas ventanas abiertas para todo para el aire para las bacterias para el agua entonces eso tenéis que tener siempre la incubadora impoluta totalmente limpia porque si no todas esas bacterias atacan en este caso a un huevo que puede estar fecundado que puede tener mucho valor y lo que hace es matar al embrión incluso la bacteria lo va a matar antes de que se desarrolle mucho cuidado muchísimo cuidado con la limpiada bien os hemos estado hablando antes de los huevos os voy a dar una serie rápida de cómo debéis de conservar los huevos antes de que empiece la incubación daos cuenta que hemos hablado de los reproductores de las cosas que hemos dicho ya vamos a hablar de los huevos ya hemos cogido los huevos hemos hecho todo lo que hemos hablado de los reproductores lo hemos dado bien de comer no tenemos consanguinidad o la hemos intentado evitar lo hemos quedado en una temperatura adecuada lo hemos cogido varias veces es decir hemos todo lo que yo he dicho antes que se podía evitar lo habéis evitado pero no dejarla con lo que viene ahora a ver el periodo de almacenamiento que va antes de los huevos porque si resulta que los huevos los cogemos y nos tiramos un mes a meterlos pues lo único que vamos a coger es que los embriones van a empezar cada vez a desarrollarse menos va a haber menos cantidad que llegue a buen puerto yo ahí os doy unos datos de gallina, pato, oca, faisán vamos a estimar nueve días como el máximo que deben de tener los huevos ahora digo lo del máximo no asustéis que deben de tener los huevos desde la puesta hasta que empezamos a incubar y en el caso de perdiz pavo nos podemos ir hasta los 15 días cuando digo el máximo quiero decir el punto el punto donde a partir de ahí pueden empezar a decrecer en un tanto por ciento la efectividad del desarrollo correcto del embrión quiere decir que a más días a partir del noveno día y estoy hablando de gallina en este caso pato, pato, boca, faisán a partir del noveno día a medida que vayan pasando días va a ir perdiendo la eficacia por tanto cuando os decía antes uno de los problemas cuando adquirimos huevos pues lógicamente y si los compramos vosotros los estáis comprando muchas veces en Europa que hay que llevarlo por lo que eso significa que tardan y tal muchas veces no son problemas de la incubadora no son problemas ni siquiera del viaje de avión que también lo puede ser muchas veces es un problema del tiempo es decir desde que el criador que a lo mejor tiene un trío de gallinas y está seleccionando los huevos para vosotros que a lo mejor ya los tiene vendidos y va cogiendo dos o tres huevos al día pues tiene que reunir los no sé cuántos huevos que la habéis comprado y al final luego tenéis que sumar todo el tránsito que hay desde que salen de Turquía por decir el país donde más compráis hasta que llegan por tanto cuando metéis 60 huevos en una incubadora si os nacen 6 os nacen 8 pues al final a ver son tantos factores que hemos hablado antes que seguramente que los que menos muchas veces sean de la incubadora no sean culpa de la incubadora es todo lo de la preincubación por eso hay que tener mucho en cuenta todos esos datos ¿dónde vamos a almacenar los huevos cuando los tenemos? vosotros en vuestros gallineros cuando los estáis cogiendo tenéis que tener una en este caso siempre que tenga una temperatura si podéis si puede ser lógicamente yo digo siempre los parámetros óptimos entre 10 y 20 grados no se os ocurra nunca meter los huevos en la nevera descartar siempre los huevos más sucios y siempre digo eso limpiar los huevos lo que se trata es que no los ensucia y como no los ensucia pues teniendo unos ponederos limpios es decir que no seamos en los tarsos por ejemplo y que luego entiendan gallineros y puedan de alguna forma ensuciar los huevos ahí en ese caso también recomiendo tener la medida de lo posible yo sé que no para no para todo el mundo es posible pero ponederos con escamoteador de huevos esos ponederos que ponen el huevo rueda y cae en una cesta y de esa forma la gallina ni los pica ni los ensucia si acaso los tenéis que limpiar porque no quede más remedio porque no esté muy sucio yo los muy sucios los descartaría pero si hay alguno que tiene unas manchitas que está un poquito limpiarlos en seco nunca lo pongáis debajo de un grifo ¿vale? nunca es decir un trapito un pelín húmedo pum 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 rastarlo un poquito y si es una cáscara una caca que esté seca la quitáis de alguna forma con algún tipo de utensilio que tengáis ¿vale? tipo con un tipo cuchillito o lo que sea cuchilla que podéis quitarlo pero sin dañar la cáscara lógicamente porque si no tendremos un problema recordar siempre que es muy porosa la cáscara y tenemos que evitar si le laváis ¿por qué no le lavamos Ramón? porque si le ponéis debajo imagínate como si estuviese con un paraguas el embrión imagínate allí aunque no ha nacido todavía con un paraguas ¡ay, ay, ay! que me está cayendo el agua esto está lleno pues así te echo un huevo y luego le freís con aceite vais a ver como empieza a saltar que lo que ha hecho es que hay agua en el huevo y lo que esté echando de agua al aceite lo siguiente la incidencia directa de los rayos del sol es decir cuando tengas huevos por favor que den como decía antes 10 rayos del sol porque también los va a permitir que no los introduzcáis en la nevera y también es muy importante siempre antes de meter los huevos es que los mováis diariamente y dormiendo en esa habitación que los tengáis los ponéis en una huevera y la huevera en esta posición por ejemplo la ponéis por la mañana cuando os levantéis y cuando os acostéis la ponéis en esta posición de esa forma estáis moviendo si es una huevera de 12 huevos los estáis moviendo los 12 huevos a la vez ¿por qué hacemos eso? porque lo que hay que hacer es que la la dentro la yema de alguna forma deben estar mojando la cáscara imaginar la cáscara por dentro para que se esté humedeciendo y de esa forma no se reseque y los poros estén más limpios y lo más húmedo y lo más correcto posible bien vamos ya a lo que es la incubadora es decir en lo que es la incubación artificial hemos hablado antes de la incubación natural y vamos a entrar ahora en lo que es la incubación artificial ¿cómo funciona una incubadora? más o menos casi todo tenía un vídeo preparado pero yo creo que es de mucha infantil ya poner un vídeo de una incubadora yo creo que ya la gente que esté aquí lo que es una incubadora pero lo que debemos de saber de una incubadora es que lo que va a hacer la incubadora es que va a aportar a los huevos el calor y la humedad que necesitan para que desarrolle el león siempre lo que son los que tenemos adentro de una incubadora es la temperatura la humedad y la ventilación eso son cosas que tenemos que tener en cuenta y por supuesto el volteo que es lo que vamos a hablar también la temperatura es una resistencia esa resistencia que es a emitir el calor debe estar controlada por un termostato que a una determinada temperatura se encienda cuando pase por bien ya en el caso de las aves que hoy tenemos calor aquí es de 37,7 es la temperatura que tenemos calor del 99,9 en grados Fahrenheit la humedad la humedad se consigue por la evaporación del agua dentro de la máquina ¿qué tenemos de producir la humedad? pues la humedad es muy necesaria el calor la temperatura para que vaya a todas las partes de la incubadora y eso se produce por ese conductor que es la humedad y la humedad la conseguimos poniendo recipientes con agua dentro de la incubadora o con sistemas que hay ahora de bombas que pueden estar el recipiente en el exterior y bombas que la van a introducir dentro pero luego voy a hablar específicamente de la humedad y la ventilación que se produce a través de una rejilla la rejilla debéis de tener en cuenta que lo que va a hacer vosotros tenéis que pensar que cuando tenemos una incubadora esa máquina ese artilucio aunque vosotros la fabricáis y la podéis hacer vosotros siempre entiendo que van a ser menos fiables o pena que seáis unos manitas pero lo que tenéis que tener en cuenta es que dentro va a haber seres vivos y si va a haber seres vivos ¿qué significa? que necesitan respirar y para que necesiten respirar ¿qué es lo que tenéis que pensar? que tienen que tener una rejilla de ventilación por donde debe de entrar el oxígeno a la máquina y como los embriones van a empezar a expulsar el CO2 pues necesitan por esa rejilla que entre el oxígeno y salga el CO2 o sea eso es necesario que luego vamos a explicar cómo de abierta o de cerrada debe estar esa rejilla y bien y debe de tener también la incubadora lo que es un volteo para que mueva los huevos y debe de tener también un ventilador para que ese ventilador lo que haga es que reparta la temperatura y la humedad homogéneamente dentro de cada milímetro cuadrado de la incubadora decíamos que había que podía hacer la incubadora a ver si hablamos de tipo de incubadora tenemos las incubadoras caseras que es la que vosotros podéis hacer ¿qué ventajas tiene eso? o bueno tiene la satisfacción personal de decir joder estoy hecho humanita ¿cómo me lo ocurro? que bien me lo monto me he cogido un microondas le he puesto esto le he hecho no sé qué le he puesto el termostato una resistencia y me he hecho una incubadora esa es la satisfacción personal pero decía lógicamente que es menos fiable y el ahorro económico si empezáis a sumar lo que os cuesta el termostato la resistencia el ventilador si lo queréis hacer bien al final echáis cuenta y el ahorro hoy en día no es tanto tenemos incubadoras manuales e incubadoras automáticas ¿en qué se diferencia? la manual es que tenéis que coger y mover los huevos manualmente por lo menos debéis de hacerlo dos, tres veces sería lo aconsejable al día tenéis que voltear los huevos fiable menos fiable que la automática porque seguro que algún día se os va a olvidar y es muy fácil de usar no tiene absolutamente nada os tenéis que preocupar de enchufarla a la corriente tienen manuales tienen su termostato tienen su resistencia os va a dar la temperatura tenéis vuestro recipiente con agua que lo llenáis y simplemente tenéis que tener todos los días dos, tres veces como las pastillas cuando las tomamos cada ocho horas y voltear el huevo luego tenemos las incubadoras automáticas que es el volteo automático que traen ya su volteo incorporado con un motor y lo van a hacer ellas son muy fiables y son fáciles de usar no tienen ninguna complicación y luego hay algo que no sé cómo está en Latinoamérica que son las incubadoras baratas de origen chino ni se os ocurra ni se os ocurra algún día vaya a salir ardiendo en casa vaya a poner las incubadoras y vaya a casa las incubadoras no son nada fiables quiero decir esas sin marca aquí en Europa empezó a vender las Amazon pero eso a moda y en una moda todo el mundo se compraba una incubadora por 24 euros que no era nada pero lógicamente no les duraba ni la primera incubación esas incubadoras acabaron todas en la basura pues no lo sé en qué situación estáis en Latinoamérica pero no os recomiendo para nada esas incubadoras porque son malísimas no cumplen no funcionan ninguna y son los termostatos de un tamago chino o sea eso no vale nada bien incubadoras y nacedoras a ver no puede ser lo mismo y puede no ser lo mismo lo vamos a ver después en educación yo siempre digo tres periodos uno el primer día luego una fase de desarrollo del embrión y los tres últimos días que es lo que llamamos el periodo de nacimiento el periodo de nacimiento lo podemos hacer dentro de la misma incubadora ya sabéis que lo único que vamos a cambiar los parámetros tanto de temperatura vamos a bajar dos décimas que luego vamos a explicar por qué a 37,5 y vamos a en este caso a subir 40 y el 50% y lo que ir subiendo de un 5% en 5% si estamos imaginar en el 45% que hemos estado en la fase de desarrollo el día 19 subir al 50% el 20% al 21% digo yo el 20% al 21% el 20% subir al 55% y ir subiendo de 5% en 5% de 45% 50% 55% y acabar el último día en 60% el 60% de humedad relativa y eso es lo que yo recomiendo pero no subir directamente en un día como hace mucha gente subir directamente del 45% al 60% yo prefiero subir 45% porque todo es un periodo de adaptación pensar que tenemos seres vivos dentro y los tenemos que ir adaptando a las nuevas condiciones pues vamos a subir de 45% 50% 55% y 60% y luego la gente que se lo puede permitir económicamente por lo que tiene otra incubadora que tiene otra parte que la tiene ya con esos con quitado el volteo porque sabéis que en los últimos días no hay volteo y tal volteo bajada la temperatura subida la humedad y 8% lo que hacemos es que los ponemos y los pasamos de una máquina a la otra ¿qué ventajas tiene eso? pues aparte de que en la incubadora podríamos tener huevos de distintas especies y ahí ya no hay ni nacimiento ni nada ahí no se va a producir nunca nacimiento imaginar que tenemos codornices que sabéis que el periodo son 17 días pues cuando llegue el día 14 ponemos los huevos de codorniz y los pasamos a la nacedora los de gallina los pasamos el 18 los de paisán depende del paisán que sea pero si hay un común de 24 días que es el periodo de incubación ponemos a los 21 días y los pasamos a la nacedora y según lo vamos pasando tres días antes ¿qué va ocurriendo? que nunca en la incubadora se produce ningún nacimiento por tanto no va a haber nunca suciedad en la incubadora eso que decía antes de que las bacterias van a atacar va a haber muchísimos menos problemas porque vamos a generar menos bacterias y se va a ir produciendo la caca y todo eso en la nacedora que la vamos a ir limpiando lógicamente siempre hay que limpiar periódicamente que luego hablaré también de ello pero se va a producir menos caca en el tema de incubación sobre todo los primeros días que son los días más delicados siempre para un embrión los tres primeros días son los más delicados bien y os decía que el que se lo pueda permitir si tiene una nacedora sería el día de la muerte bien ahora ya tenemos la incubadora sabemos un poquito dónde debemos ubicar la incubadora debemos de tener una habitación un sitio habilitado para tener la incubadora debería de estar siempre en un sitio donde no haya corriente de aire temperatura en esa habitación pues si no supera los 25 grados sería yo sé que en muchos países es complicado pero si está entre 15 yo pongo ahí entre 20 entre 15 y 25 grados sería idóneo si podéis por favor no la pongáis en el suelo ubicarla siempre encima de una mesa que esté evitar los rayos directos del sol que no le den a la incubadora hay que desinfectar la incubadora de los nacimientos por eso decía que si nacen en dos sitios pero en el caso de que tenga la incubadora y se produzcan ahí los nacimientos pues debéis desinfectarla cada vez que se produzcan los nacimientos y hay un tip que siempre doy que antes de guardarla cuando termina la temporada debéis tenerla enchufada enchufada en funcionamiento sin nada de agua durante 24 horas para que se sequen todos los conductos siempre los desinfectantes que tenéis que tener que utilicéis para desinfectarla pero es importantísimo tenerla enchufada 24 horas sin agua para que se seque completamente y eso es un tip muy importante bien vamos a hablar de la temperatura en la incubación artificial ¿se está oyendo bien Elby? si se escucha bien si si perfecto vale que me digáis que me digáis por eso porque yo no tengo el control bien pues vamos ya es que he bebido un poco de agua porque estoy yo como la incubadora necesito un poquito de humedad vamos a empezar a hablar de la temperatura a ver tenemos que tener en cuenta que el calentamiento de la incubadora dentro se va a producir por el intercambio que hay de calor entre el aire y los huevos eso es fundamental es decir el calentamiento que necesitamos en ese caso dentro de la incubadora la temperatura os he dicho antes que tiene que ser de 37,7 grados centígrados o bien 100 grados Fahrenheit para medir la temperatura podemos utilizar un termómetro analógico o digital aquí me paro en este tema Ramón resulta que la temperatura de la incubadora me marca 37,7 pero resulta que le han metido un termómetro que me han dicho que es muy bueno y resulta que me está diciendo que está 38,2 ¿cuál es lo que está bien? ¿el termómetro de la incubadora o el termómetro que he metido yo? Esa es una pregunta que es raro 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 que no me la hagáis porque me la hace muchísima gente mirad tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de temperatura dentro de un habitáculo la temperatura dentro del habitáculo es totalmente diferente y puede variar hasta un grado centígrado o incluso dos si la incubadora no es buena de un rincón de la incubadora a otro rincón es decir no es la misma temperatura las buenas máquinas lo que diferencia a la incubadora que consigue la homogeneidad la temperatura dentro de cada milímetro de la incubadora y eso produce corrientes de aire flujos de aire mejor dicho que se producen con el ventilador y teniendo la humedad dentro de la incubadora y es la misma temperatura en cualquier centímetro cuadrado pero que ocurre si vosotros ponéis un temor del termómetro que habéis podido si